Este jueves en el Aeropuerto Internacional de Zacatecas se anunció que será la empresa Imagen proveedor de servicios industriales la responsable del bombardeo de nubes en la entidad para propiciar la lluvia. El costo total del proyecto es de 9.5 millones de pesos por 90 horas de vuelo que se realizarán en áreas dedicadas a la agricultura y cuencas para la captación de lluvias. Durante la presentación que se realizó al mandatario estatal Miguel Alonso Reyes, se advirtió que el bombardeo de nubes con yoduro de plata no genera lluvias generalizadas, solo ocurre en las nubes sembradas y no se tiene control del sitio donde caerá la lluvia. En este caso, para este año se está pretendiendo implementar esta tecnología en la que va mezclada precisamente el bombardeo directo sobre la nube, una nube con características apropiadas para generar la lluvia y además la sinergia con los generadores al calentarlo. Entonces, creemos que ambos métodos pueden ayudarnos a tener una sinergia mayor y mejorar su eficiencia. En el mundo se sabe que el uso de estos métodos ha llegado a generar un incremento hasta de un 15% en la precipitación. Sabemos también que no genera una lluvia generalizada, es decir, es sobre las que se alcanza a sembrar y que de esa manera nosotros podemos dirigir de alguna manera la posibilidad de que ocurran precipitaciones en sitios que pueden ser de interés para nosotros. Por su parte, el director del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Francisco Echeverría Chaires, explicó que el sistema más utilizado consiste en bombardear las nubes desde un avión o desde el suelo con cohetes o generadores. En el caso de la entidad, se aprovecharán ambas formas a fin de aumentar la eficiencia de dispersión. En este proyecto serán privilegiadas las áreas dedicadas a la agricultura y cuencas de captación de lluvias. Explicó que generalmente donde llueve primero es en el semidesierto del estado, que comprende municipios como Mazapil, Villa de Cosmo, El Choro Campo y Concepción del Oro, por lo que posiblemente sean esos lugares donde se inicia con el bombardeo de nubes. Para NTR, Alejandra Alonso.